Hoy ofrecemos tres cuentos de William Faulkner. William Cordbert Faulkner fue un escritor estadounidense reconocido mundialmente por sus novelas experimentales y galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1949 por su poderosa y artísticamente única contribución a la novela contemporánea estadounidense. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. Carcasona, un cuento de William Faulkner Y yo en un caballito de piel de ante con los ojos como la electricidad azul y unas crines como el fuego enmarañado galopando a subir la cuesta y disparado y veloz hacia lo más alto del cielo Su esqueleto yacía inmóvil Tal vez hubiera estado pensando en esto mismo Sea como fuere al cabo de un rato, gimió Pero no dijo nada Cosa que desde luego no es muy propia de ti, pensó No pareces el mismo de siempre Aunque no puedo yo decir que no sea de agradecer un poco de quietud Estaba tendido bajo una tira sin desenrollar de papel encerado del que se emplea para reforzar los techos Estaba atendido todo él, claro está Salvo esa parte que no padecía las injurias de los insectos ni de la temperatura Y que galopaba sin descanso a lomos del caballito sin destino Subiendo por una loma de plata Apilada en los cúmulos En la que los cascos no dejaban eco ni huella Hasta el precipicio azul que no alcanzaría nunca Esa parte no era ni de carne ni de no carne Y le hormigueaba con placer La contemplación ausente allí tendido Bajo el papel encerado Que le servía de cobertor Así se simplificaba la mecánica del dormir De cobijarse para pasar la noche Todas las mañanas la cama entera Se recogía formando un rollo Y se sujetaba tiesa en una esquina Era como esas lentes Lentes de cerca Que antes utilizaban las viejas señoras Sujetas a un cordoncillo Que se enrollaba en un carrete Dentro de una funda de oro Sin iniciales Un uso Una funda Sujetos al seno más profundo De la madre del sueño Estaba tendido así Y lo saboreaba Abajo Rincón Continuaba con sus actividades fatales Secretas nocturnas Con las que Ventajas y puertas iluminadas Se sucedían como Manchurrones aceitosos Que hubiesen dejado brochas anchas Y demasiado cargadas Desde los muelles le llegó La sirena de un barco Que tampoco tuviese fuente precisa Por un instante fue el sonido Y el sonido luego abarcó el silencio El ambiente Trayéndole a los tímpanos Un vacío En el que nada Ni siquiera el silencio existía Y así mismo Cesó Mermó El silencio volvió a respirar Con el estrépito De la fronda de las palmeras Como el siseo De la arena Al escurrirse Sobre una lámina de metal Su esqueleto aún Yacía inmóvil Tal vez estuviera pensando en esto Tal vez pensara él En el papel encerado Que le servía de cama Y que le semejaba Unas lentes A través de las cuales Cada noche Examinase el tejido De los sueños A través de las transparencias Gemelas de las lentes El caballo aún Calopa Con su pesada Maraña de llamas Enredadas Adelante Atrás Contra la tensa redonde De su vientre Se columpian sus patas Que Rítmicamente Se alcanzan unas a otras Y aún Se adelantan Y cada Espoleado paso Lo puntúa A una Velocísima Agilidad De cascos Bien Errados Ve La cincha Que sujeta La silla De montar Y ve Las suelas Del jinete Apoyadas En los estribos La cincha Corta Endosa al caballo Por detrás De la cruceta A pesar A pesar de lo cual Galopa Con rítmica Inflexible Furia Y sin avanzar Y piensa en el corcel Normando Que sin dije Te emprendió el galope Contra el emir Saraceno Quien tan vivo De ojo Tan delicado Y fuerte De mano Grandió Grandió la hoja Y cortó En dos Al animal Que galopaba De un Mandoble Con lo que Las dos mitades De la bestia Siguieron adelante Atronadoras En medio De la sacra Polvareda En la que El de Boilón Y Transeto También chocaron En la osca Retirada Atronadores Entre los enemigos Congregados De nuestro Manso Señor Envuelto aún En la furia Orgullosa De la carga Sin saber Que ya estaba Muerto Y bien muerto El techo De la buhardilla Caía en pendiente Ruinosa Hasta el Alero bajo Estaba oscuro Y la conciencia Del cuerpo Revestita De las funciones De la visión Conformó En la migna Ginación Su cuerpo Inmóvil Convertido En fosforescencia Por la imparable Pudedumbre Que en su cuerpo Se instalara Desde el día En que nació La carne Ha muerto Mientras vive De sí Y subsiste Y se consume Con cicatería En su propia Renovación Como jamás Ha de morir Pues Yo soy La resurrección Y la vida De un hombre Gozoso Ha de ser El gusano Magro Y peludo De las mujeres De las muchachas Delicadas Breves Como la música Acordada Debiera Conformarse Con la suavidad Según Cae Y se alimenta De belleza Nutriéndose Y que De mí Salvó Un hervor De leche Nueva Yo que soy La resurrección Y la vida Estaba Todo oscuro La agonía De la madera La aplacaban Estas anchuras Los cuartos vacíos No despedían Crujidos Ni chasquidos ¿Acaso La madera Fuese Como cualquier Otro esqueleto? Claro Aunque pasado Un tiempo Luego de que Los reflejos De las antiguas Compulsiones Se hubieran Agotado Por sí solos Los huesos Bien podrían Yacer Bajo los mares En las cavernas Recónditas Del mar Mecidos Y juntados Por los secos Moribundos De las olas Como los huesos De los caballos Que Maldijeran A los jinetes Menos preparados Que los montaran Alardeando Unos con otros De lo que Hubieran sabido Hacer Si los montara Un jinete De primera Pero es Que alguien Crucificaba siempre A los jinetes De primera Y más vale Ser huesos Que entrechocan Unos con otros A merced Del movimiento Exhausto De las mareas En las cavernas Y las grutas Del fondo Del mar Allí Donde el Boillón Y Tancredo También Gimió de nuevo Su esqueleto A través De las transparencias Gemelas Del suelo Cristalino Galopaba Aún El caballo Incesante Y sin fraqueza Y sin avance Su destino En el establo En el que Se hallaba Entablado El sueño Estaba Todo oscuro Luis Luis El cantinero De la planta Baja Le permitía Dormir arriba En la Buardilla Pero la Standard Oil Company Dueña de la Buardilla Y de papel Encerado Era también Propietaria De la oscuridad Era de la Señora Weddington La esposa De la Standard Oil Company La oscuridad En la que Había Acostumbrado A dormir También De ti Haría un poeta La buena Señora Con tal de que No trabajaras En ninguna Parte Creía Ella que Si no era Aceptable Una razón Para respirar Es que No había Razón Para ella Si uno Era blanco Y no Trabajaba O era Mendigo O era Poeta Y quién Sabe Si no Son Sabias Las mujeres Han aprendido A vivir Sin que La realidad Las confunda Impermeables A la realidad Estaba Todo Oscuro Y que Mis huesos Se reúnan Y se Golpeen Unos Con Otros Estaba Todo Oscuro Una Oscuridad Colmada De pasos Ultraterrenos De pies Muy Pequeños Sigilosos Concentrados A veces De noche El frío Ruido De esos Pasos Lo despertaba Cuando lo Sentía En la cara Y con Un movimiento De los Suyos Se Escabullían Invisibles Como una Brusca Desintegración De hojas Muertas A merced Del viento En arpegios Susurrantes De minúsculos Sonidos Dejando Un fino Pero preciso Efluvio De furtividad De voracidad A veces Tendido Mientras El día Caía Con toda Su grisura Hacia el Filo Arruinado Del alero Veía Oscilar Sus sombras De una Oscuridad A otra Adensadas Y gordas Como las De los Gatos Dejando En los Silencios Estancados Los susurros Veloces De sus Fantasmagóricos La señora Whirlington También Era dueña De las Ratas Claro Que los Ricos Son dueños De muchísimas Cosas Pero no Contaba Ella Con que Pegasen Las ratas Por aprovecharse De su Oscuridad Y de su Silencio Escribiendo Poemas Y no Porque no Pudieran Que bien Capaces Hubieran Sido De escribir Versos Más Que decentes Algo Tiene Bayron De rata Alocuciones De voracidad Furtiva El susurro De los Piescillos Fantasmagóricos Tras un Tapiz De sangre En el Que cayó Donde cayó Donde era Yo Rey De reyes Aunque la Mujer Con ojos De perro Dale Que te Pego Para ir Juntando A golpe Mis Huesos Algo Me gustaría Hacer Dijo Y con Los labios Dio forma Al sonido Sin que Nadie Oyera Nada En la Oscuridad Y el Caballo Al galope Llenó Toda Su Imaginación Con un Ruido Atronador Que él No Escuchaba Vio La cincha Que sujetaba La silla Y vio Las suelas Del jinete Los estribos Y pensó En el Caballo Normando Hijo De muchos Padres Y criado Para soportar Cotas de Maya En los Lentos Húmedos Verdes Valles De Inglaterra Enloquecido Del calor Y de sed Y de horizontes Sin esperanza Lleno De pura Nada Refulgente Partido En dos Mitades Y sin Haberse Enterrado Fundido Aún Al ritmo Del ímpedo Acumulado Imparable La cabeza Se la cubría La cota De Maya De manera Que no veía Lo que estaba Esperando En su carrera Y en el centro De las corazas Asomaba Una Una Testera Dijo su esqueleto Testera Meditó un rato Mientras el animal Que seguía Sin saber Que estaba muerto Reanudaba Su galope Atronador Al tiempo Que se abrían Las filas Del enemigo Del cordero En la sacra Polvareda Dejándolo pasar Testera Repitió Llevando Tal como Era una vida Retirada Su esqueleto No podía Saber nada Del mundo Y pese A todo Tenía una Forma asombrosa Y exasperante De proporcionarle Toda clase De información Trivial Que momentáneamente A él Se le había Escapado Lo único Que sé Es Es Lo que te cuento Dijo él Pero no siempre Dijo el esqueleto Yo sé Que el final De la vida Consiste En quedarse Bien quieto Eso tú Lo sabes Aún No te has Enterado A mí Al menos Aún No me lo has Dicho Ah Pues eso Sí que me he Enterado Dijo él Me lo han metido En la cabeza Macha Marcillo Pero no es Eso Es que sigo Creyendo Que eso No es Verdad El esqueleto Soltó Un gemido No me lo creo Repitió De acuerdo De acuerdo Dijo el esqueleto Muy molesto Eso no te lo voy A discutir Nunca te discuto Nada Yo solo Te doy Consejos Alguien tendrá Que hacerlo Digo yo Accedió De mala gana O eso parece Se tendió Bajo el papel Encerado En medio De un silencio Colmado De pasitos Fantasmagóricos Su cuerpo Una vez más Fue abatiendo Inclinando Atravesando Corredores Opalinos Hurcados De haces De luz Diurna Y moribunda Ascendiendo Disolviéndose En lo más Tenue Y terminó Por reposar Al fin En los jardines Del mar Donde no sopla El viento Alrededor Las cavernas Y las grutas Mecidas Y su cuerpo Tendido En el suelo Ondulante Dando tumbos En paz A merced De los ecos Oscilantes De las mareas Algo me gustaría Hacer Algo osado Y trágico Y austero Repitió Para sus adentros Tanto Forman Las palabras Insonoras En el silencio Inquieto Yo en un caballito De piel deante Con los ojos Como la electricidad Azul Y unas crines Como el fuego Enmarañado Galopando Al subir La cuesta Y disparado Y veloz Hacia lo más alto Del cielo Galopando Aún El caballo Se yerga Y remonta Y se abre Atruena Por la larga Loma Azul Del cielo Las crines Revueltas En torbellinos Dorados Como el fuego Corcel Y jinete Atruenan Un trueno Que va menguando Y se empequeñece Una estrella Que muere En la inmensidad De lo oscuro Y del silencio Dentro del cual Firme Y extinguiéndose Hondo El pecho Grave En los francos Burmulla La oscura Y trágica Figura De la tierra Su madre Fin La melena Un cuento De William Faulkner Esta chica La tal Susan Reed Era huérfana Vivía acogida Con una familia Los barchet Que tenían Más hijos Dos o tres más Unos decían Que Susan Era sobrina O prima O lo que fuera Otros ponían En entredicho El carácter De barchet E incluso Las intenciones De su señora Ya se sabe Esto Sobre todo Era cosa De mujeres Tendría Tendría unos Cinco años Cuando Hubshow Llegó a la ciudad Fue durante Su primer verano En la peluquería De Maxi Cuando la señora Barchet Llevó a Susan Por primera vez Maxi Me contó Que tanto él Como los demás Peluqueros Vieron a la señora Barchet Empeñárselo A lo largo De tres días En conseguir Que Susan Era una niña Flaca Entonces Con ojos Grandes Ojos De susto Permanente Y un cabello Liso Largo Ni rubio Ni castaño Entrase Por las buenas En la peluquería Y Maxi Contó Que al final De Hubshow El que salió A la calle Y se trajinó A la niña Durante un cuarto De hora Por lo menos Hasta lograr Que entrase Y se acomodase En la silla Del peluquero Y eso Que Hubshow Nunca había Dicho más Que sí O no A cualquier Hombre o mujer De la ciudad Al menos Por lo que De él Se sabía Una mano Me juego Si no estaba Clarísimo Que Hubshow Estuvo esperando A que llegara A mí Al menos Así me lo parece Me dijo Maxi Esa fue La primera vez Que le cortaron El pelo Fue Hubshow Quien le cortó El pelo Mientras ella Permanecía Sentada Bajo el delantal Como un conejillo Aterrado Pero seis meses Después Entró ella sola En la peluquería Y se prestó A que Hubshow Le cortase El pelo Todavía Con la pinta De una coneja Vieja Y aterrada Con cara Con cara De susto Con los ojos Grandes Y una mata De pelo Nada especial Que asomaba Por encima Del vestido Luego Si Hubshow Estaba ocupado Maxi Dijo Que la chica Aparecía Y se sentaba En el banco A esperar Cerca de su silla Hasta que Hubshow Se quedara libre Con las piernas Siempre estiradas Muy pendiente Dice Maxi Que la consideraban Clienta De Hubshow Tal como Si hubiera sido Un cliente Que llegara Para fitarse Un sábado Por la noche Dice que Una vez El otro peluquero Matt Fox Se ofreció Atenderla Puesto que Hubshow Estaba ocupado Y que lo miró Como Una centella Terminó En un voleo Dijo Yo me ocupo De ella Maxi Me dijo Que Hubshow Llevaba Casi un año Trabajando Para él Y que Esta fue La primera vez Que le oyó Hablar Con decisión Acerca de algo En el otoño De aquel año La niña Empezó A ir a la escuela Pasaba Por delante De la peluquería Todas las mañanas Y todas las tardes Seguía siendo Tímida Caminaba Deprisa Como suelen Las niñas De su edad Y su cabecita Entre rubia Y castaña Pasaba por delante Del escaparate Veloz Y sin alterarse Como si fuera Patinando Al principio Siempre iba sola Poco a poco Su cabeza Al pasar Era una más De un montón De cabezas Que charlaban Entre sí Y no miraban Para nada Al escaparate Mientras How Show Estaba de pie Allí delante Atento A todo Que se Moviese Allí Fuera Maxi Dijo Que Ni Matt Ni él Tenían Siquiera Necesidad De echar Un vistazo Al reloj Para saber Cuando eran Las 8 Menos 5 Y las 3 Menos 5 Porque le bastaba Con mirar A How Show Era como Si se dejase Ver hasta Escaparate Sin darse cuenta El mismo De lo que hacía Y allí Se quedaba Mirando A la calle A la hora En que empezaban A pasar Los niños Que iban O venían Del colegio Cuando ella Iba a la peluquería A cortarse El pelo How Show Le daba Dos o tres De esos caramelos De menta De los que En cambio Daba uno A los niños Eso Me lo dijo Maxi No Fue Max Fox El otro peluquero Quien me lo dijo Él me contó Lo que la muñeca Que le regaló How Show Por navidad No sé Cómo lo averiguó No fue How Show Quien se lo dijo Pero de algún modo Lo llegó a saber Sabía que Más de Show Que Maxi Estaba casado Más Era un tipo Gordo Fofo Con cara Pestañuela Con unos ojos Que parecían Cansados O tristes O lo que fuera Tenía su gracia Y era Y era casi Tan buen peluquero Como How Show Tampoco es Que hablaran Mucho Y no sé Cómo es Que llegó A saber Tantas cosas De How Show Un tipo Hablador No era capaz De sacarle Gran cosa A lo mejor Será que Un tipo Hablador No suele Tener tiempo Para enterarse De muchas cosas Bastante ocupado Está enterándose De cómo Son las palabras De todos modos Matt Me contó Que How Show Siempre le hacía Un regalo Por navidad Incluso Cuando la chica Se hizo mayor Ella seguía Yendo a verle A sentarse En su sillón De peluquero Y él la veía Todas las mañanas Y todas las tardes Cuando pasaba Por delante A la ida Y a la vuelta Del colegio Se había hecho mayor Y de tímida Ya no tenía Ni un pelo Nadie hubiera Dicho Que era La misma chica Había crecido Muy deprisa Demasiado Deprisa Eso es lo malo Algunos Dijeron Que siendo Huérfana Y todo eso Pero no era eso Las chicas Son distintas De los chicos Las chicas Nacen Destetadas Y los chicos Nunca Se llegan A destetar Uno ve A un tipo De 60 años Y a mí Que no me digan Que no es capaz De volverse Al cochecito De niños En un visto Y no visto No es que fuese Mala Eso que se llama Una mala mujer No existe Porque todas Son malas De nacimiento Nacen Con la maldad Puesta Lo suyo Es conseguir Que se casen Antes de que Que la maldad Llegue a ser Lo natural Y la cosa Se ponga peor En cambio Nos empeñamos En que se amolden A un sistema Según el cual No se pueda Casar la mujer Mientras no llegue A cierta edad Y la naturaleza No atiende A sistemas Ni menos Aún los atienden Las mujeres Como no Atienden A nada Esta lo que pasa Es que Creció muy deprisa Llegó al punto En que La maldad Alcanza su máximo Antes de que El sistema Le diga Si era Hora O no Eso no se puede evitar Yo tengo una hija Sé bien lo que me digo Total Que allí estaba La chica Matt me dijo Que echaron cuentas Y que era imposible Que tuviera Más de trece años Cuando la señora Barchet La sacudió un día Por ponerse Colorete y Carmín Y durante todo Ese año Me dijo La vieron por la calle A todas horas Con otras dos o tres chicas Riendose por lo bajo O riéndose Como una fresca Cuando tendrían Que haber estado En el colegio Seguía siendo Flacucha Con esa melena Que no era Ni rubia Ni morena La cara Embadurnada De pintura Tanto que parecía Que se le fuese A resquebrajar Como el Barro Reseco Cuando se echaba A reír Con el habitual Vestidito De algodón Y con esos trapos Que una niña De trece años Tiene que llevar Bien estirados Ceñidos Para lucir Lo que nunca Tuvo que lucir Enseñándose Como las chicas Ya mayores Con sus vestidos De seda Y demás Matt Dijo Que la vio pasar De largo un día Y que de repente Se dio cuenta De que no llevaba Medias Dijo Que se paró A pensarlo Y que no alcanzaba A recordar Que nunca hubiera Llevado Medias En verano Hasta que se dio Cuenta de que No es que se hubiera Fijado en que No llevara medias Sino que se fijó En las piernas Piernas De mujer Unas piernas Bien torneadas Y no tenía Más que Trece añitos A mí Me da Que ella No lo podía Remediar No es que fuese Culpa suya Y tampoco Y tampoco es que Fuese culpa De Barchet Caramba Si nadie Podrá ser Tan amable Con ellas Con las malas Con las que tienen La mala pata De malearse Tan pronto Tanto 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 como Lo son Los hombres Basta Con ver Cómo trataban A How Show Todos los Hombres del Pueblo Aún después De que Todos lo Supieran Después de que Empezasen Las habladurías No hubo Uno Solo Que dijera Nada Delante De How Show Digo yo Que se suponía Que también Él estaba Enterado Que le habían Llegado Las habladurías Pero siempre Que hablaban De la chica En la barbería Era cuando No estaba How Show Y digo yo Que los Demás eran Iguales Porque no había Uno Solo Que no hubiera Visto How Show Asomarse Al escaparate A mirarla Cuando pasaba O mirándola Por la calle Hacía como Si por casualidad Pasara por delante Del cine A la hora De la salida Cuando salía Ella con Algún tipo Con los que Había empezado A salir Sin haber Cumplido Catorce años Siquiera La gente Decía que Tenía que escaparse Para salir Con ellos Y entrar De nuevo De tapadillo En la sala Mientras la señora Barget Creía que estaba En casa De una amiga Nunca hablaban De ella Cuando estaba Delante De How Show Esperaban A que se Marchase A comer O que se Tomase Unas vacaciones Como hacía Durante dos Semanas De abril De las que Nadie averigó Nunca nada Lo cierto Es que Él Se iba Y los demás Se ponían A mirar A la chica Que salía De tapadillo A cortejar Peligro Destinada A correr Peligro De verdad Tarde o temprano Por más Que Barcher Antes No se enterase De nada Había dejado Los estudios Un año Antes Durante todo Un año Barcher Y su señora Creyeron Que iba Al colegio A diario Cuando lo cierto Es que La chica Ni siquiera Pisaba El edificio Alguno Puede ser Que algunos De los chicos Del instituto Aunque a ella Le daba Lo mismo Y podían ser Chicos Del instituto O del colegio O hombres Casados Alguno Le pasaba Un boletín De notas Todos los meses Para que Que ella Lo rellenase Como quisiera Y se lo llevase A casa Para que lo firmase La señora Barcher A saber Cómo Pero los que Aman a una mujer Se dejan engañar Por ella Así que Dejó Los estudios Y empezó A trabajar En la tienda Del baratillo Iba a la peluquería A cortarse el pelo E iba Toda pinta Rajeada Con algún Vestidito fino Y descolorido Con el que Lo enseñaba Todo Atenta Y atrevida Y discreta Todo a la vez Con el pelo Arreglado Y una permanente Con mucha laca Pero ni con todo Lo que se echase Podría haber cambiado Aquel color De pelo De pelo que tenía Entre rubio Y castaño La melena No había cambiado En absoluto No siempre Se dirigía Al sillón De Hao Shou A veces Aunque Estuviera El sillón Vacío Ocupaba Ocupaba Tras la apariencia Así Estaban Las cosas Cuando hace Dos semanas Él Se marchó Pues se había tomado Esas vacaciones Que siempre Se tomaba En abril Esos Viajecitos De los que nadie Sabía nada De los que hace Ya diez años Todo el mundo Destinó De saber Nada Llegué A Jefferson Un par de días Después de que Se marchara Y fui A la peluquería Estaban hablando De ella Y de él Y le sigue Haciendo regalos Por navidad Dije Hace dos años Le compró Un reloj De pulsera Dijo Matt Fox Sesenta pavos Le costó Maxi estaba Afeitando Un cliente Hizo un alto Con la navaja En la mano La hoja Llena de espuma Pues A mí que no Me jodan Dijo Entonces Por fuerza Tuvo Que Te acorderás Que fue El primero Que Matt No se había Vuelto a mirarlo Todavía no se lo ha dado Dijo Allá se las componga Él con su tiempo Y su Hurracanería Dijo Maxi Cualquier Viejo Que se ponga A tontear Con una chica Tiene que estar Mal de la cabeza Pero Un tío Que encima La engaña Y luego No se lo paga Con nada Matt Si se dio La vuelta A mirarlo También Él afeitaba En ese momento Un cliente ¿Y tú Qué dirás Si la razón Por la cual No se lo ha dado Es que A su entender Ella es aún Demasiado chica Para recibir joyas De alguien Que no sea Su pariente ¿Eh? ¿Me estás diciendo Que no lo sabe? Él no sabe Lo que sabe Todo el mundo En el pueblo Quitando a lo mejor Al señor Y la señora Varchet Si no lo saben Todos Desde hace ya Tres años Matt Bruvió Lo que tenía Entre manos Moviendo el codo Con agilidad Dando breve sacudida ¿Y cómo lo iba a saber? A él No se lo diría Nadie más Que una mujer Y no conoce A ninguna Quitando a la señora Con Wang Y a mí me da Que esa seguramente Piensa que él Ya se ha enterado Eso es así Dice Maxi Así estaban Las cosas Cuando él Se fue de vacaciones Hace dos semanas Hice lo que tenía Que hacer en Jefferson En día y medio Y seguí Mi ruta A mediados De la semana Siguiente Llegué a división No me di ninguna prisa Quise que él Tuviera tiempo Era miércoles Por la mañana Cuando llegué Si alguna vez Hubo amor Cualquiera hubiese Dicho que Hao Shao La había olvidado Pero quiero decir amor Claro está Cuando lo conocí Hace trece años Acapaba de empezar A ser viajante Por el norte De Mississippi Y por Alabama Vendiendo Un muestrario De camisas Y vetos De trabajo Sentado En el sillón De una barbería De porfil Le dije Este es un solterón De los pies A la cabeza Este nació Siendo soltero Y con cuarenta años Era menudo De test arenosa Y tenía una cara De la que no se acordaría Uno Que no reconocería Uno Ni pasados diez minutos Además de vestir Un traje azul De sarga Y una corbata negra De lazo De las que se abrochan Por atrás Y se meten Con el nudo Ya hecho Maxi me contó Que aún llevaba El traje de sarga Y la corbata De lazo Cuando Se bajó De un tren Con rumbo sur Que hacía Parada en Jefferson Un año más tarde Me contó Que llevaba Una de esas maletas De semilicuero Y cuando Al año siguiente Lo volví a ver En Jefferson Detrás del sillón De la peluquería De Maxi De no haber sido Por el sillón No lo hubiera Reconocido Ni de broma La misma cara La misma corbata Que no me digan Si no era como Si lo hubieran Extraído Con pinzas Sillón Y cliente Incluido Y lo hubieran Colocado A 60 millas De distancia Sin que faltase Nada de nada Tuve que Volver a mirar Por el escaparate A la plaza Para cerciorarme De que no estaba En Portfield Un año antes Y esa fue La primera vez En que me di cuenta De que cuando Estuve en Portfield Unos seis meses Antes Él no estaba Fue tres años Después de aquello Cuando supe Más de él Iba a división Unas cinco veces Al año Un almacén Y un colmado Y cuatro o cinco Casas Y una cerrería Ya en la frontera Entre Mississippi Y Alabama Una de las casas Me había llamado La atención Era una buena casa Una de las mejores Y siempre estaba cerrada Cuando llegaba A división A finales de la primavera O a comienzos Del verano Siempre había señales De que alguien Había trabajado Alrededor de la casa La parcela Estaba limpia De malas hierbas Los arriates De flores Bien cuidados La valla Y el tejado Reparados Tras el invierno Luego Cuando me tecaba A volver a división Más o menos En otoño O empezando El invierno La parcela Volvía a llenar De malas hierbas Y algunas De las estacas De la valla Había desaparecido Seguramente Porque alguien Las había arrancado Para reparar Su valla O para leña Eso No lo sé Y la casa Estaba siempre Cerrada Nunca salía Humo Por la chimenea De la cocina Así que Un día Pregunté Al dueño Del colmado Y él Me lo contó Había sido Propiedad De un hombre Apellidado Steirnis Pero había muerto Toda la familia Se les consideraba Muy buena gente Porque eran dueños De unas tierras Que tenían hipotecadas Steirins Era uno De esos tipos Perezosos Que se daba Por contento Con ser dueño De unas tierras Al menos Mientras Tuviera lo suficiente Para comer Y un poco De tabaco Para pasar El rato Tenían Una hija Que se hizo Novia De un joven Del hijo De un agricultor Que tenía Un terreno Arrendado A la madre No le gustó La idea Pero Steirins No puso Ningún reparo A lo mejor El joven Se llamaba Stripling Era un chico Honrado Y buen Trabajador A lo mejor Steins Era demasiado Perezoso Para poner Objeciones Lo cierto Es que se anunció Públicamente El compromiso Y Stripling Ahorró dinero Y fue a Pligman A aprender La profesión De barbero Parte del trayecto Lo hizo en carreras De gorra Y otra parte La hizo a pie Volviendo Todos los veranos Para ver A la chica Un buen día Se murió Steins Cuando estaba Sentado En su silla En el porche Dijeron Que era demasiado Perezoso Para seguir Respirando Y mandaron Llamar A Stripling Me enteré De que se había Montado Un buen negocio En una peluquería De Wilmingan Y de que Había ahorrado Dinero Me dijeron Que ya tenía Elegido El apartamento Y que habían Hecho El pago Inicial Por los muebles Y todo Lo demás Y que se Iban a casar Ese verano Volvió Todo lo que Había pagado En su vida Steins Era una hipoteca Así que Así que Stripling Tuvo que costear El entierro Le salió Por un buen Pico Por bastante Más De lo que Valía Steins Pero había Que contentar A la señora Steins Así que Stripling Tuvo que Empezar A ahorrar Dinero Pero Ya había Alquilado El apartamento Y había pagado El adelanto De los muebles Y las alianzas Y además Había pagado Por la licencia Matrimonial Cuando otra vez Lo mandaron Llamar Con prisas Esta vez Fue la chica Había Contraído No sé Qué enfermedad Esta gente De las regiones Más atrasadas Ya se sabe Cómo son No valen Los médicos Ni los veterinarios En caso Que los haya Se llevan Un buen tajo Se les pegan Un tiro Y no pasa nada En cambio Que le pesquen Un resfriado Y a lo mejor Se reponen Y a lo mejor Se mueren De cólera En menos De dos días Estaba delirando Cuando llegó Stripling Tuvieron que cortarle La melena Del todo Eso Lo hizo Stripling Que era todo Un experto Un profesional Se podría decir Y además De la familia Me dijeron Que era De todos modos Una de esas chicas De salud frágil Delgaducha Con una melena Abundante Ni rubia Ni castaña No llegó No llegó A verle No llegó A saber Quien le cortó El pelo Y así Se murió Sin haberse Enterado De nada Sin saber Siquiera Seguramente Que se había Muerto No dejaba No dejaba De decir Una sola cosa Cuidad de mamá La hipoteca A papá A papá No le gustará Que la cosa Quede así De mal Llamad a Henry Y sí ¿Qué quieres? Era él Henry Stripling Al que le llaman How Show Yo lo vi Año siguiente En Jefferson Tú eres Henry Stripling Le dije La hipoteca Cuidad de mamá Llamada Henry La hipoteca Llamada Henry Y Se murió Había una foto De la chica La única foto De ella Que tenían La mandó How Show Junto con un rizo De la melena Que le había cortado A la dirección De una revista De agricultura Para que Con su cabello Se adornase El marco Del retrato Pero se perdieron Las dos cosas El rizo Y la foto Se perdieron No sé Cómo En el correo En todo caso Él no recuperó Nunca Ni lo uno Ni lo otro También enterró A la chica Y el año siguiente Tuvo que volver A Birmingham Y librarse Del apartamento Con el que Se había comprometido Y de los muebles Para poder empezar A ahorrar de nuevo Puso Una lápida En su tumba Se marchó Entonces otra vez Se enteraron De que había dejado La peluquería De Birmingham Dejó el trabajo Sin más Y desapareció Y a todo Les dio por decir Que con el tiempo Hubiera llegado A ser dueño De la peluquería Pero lo dejó Y cuando llegó El mes de abril Antes de que Se cumpliese El aniversario De la muerte De la chica Apareció De nuevo Fue a ver A la señora Steins Y al cabo De dos semanas Se marchó Cuando se fue Se enteraron De que había pasado Por el banco De la capital Del condado Para pagar Los intereses De la hipoteca Eso mismo Lo hizo Año tras año Hasta que murió La señora Steins Y es que Se murió Cuando él estaba allí Dedicó dos semanas A limpiar Y a descentrar La casa Para que ella Estuviera Cómoda Durante otro año Más Y ella Se lo permitió Por algo Era De mejor familia Que él Que era uno De esos Arribistas Que hay en todas Partes Y entonces Se murió La vieja Ya sabe Lo que dijo Sophie Que había Que hacer Le dice La hipoteca El señor Steins Estará ocupado Cuando lo vea Así que Que también La enterró A ella Pagó otra lápida Que hubiera sido De su gusto Comenzó entonces A pagar El capital principal De la hipoteca Steins Tenía familia En Alabama La gente de división Llevaba dos semanas Llevaba dos semanas Siempre en abril Luego se marchaba Sin que nadie Supiese dónde iba Y todos los años Y todos los años Por abril Regresaba A formalizar El pago En el banco Y a limpiar O recoger La casa desierta Que nunca Le perteneció Cinco años Llevaba haciéndolo Cuando lo vi En la peluquería De Maxi En Jefferson Al año siguiente De haberlo visto En Portfield Con su traje azul De sarga Y su corbata negra De lazo Maxi dijo Que así Iba vestido Cuando se bajó Del tren con rumbo sur Que hacía parada En Jefferson Con una maleta De semicuero Maxi dijo Que lo vieron Durante dos días En la plaza Sin que pareciera Conocer a nadie Ni tener asuntos pendientes Ni prisa ninguna Caminando tan solo Por la plaza Como si estuviera Echando un vistazo Fueron los más jóvenes Los vagos Que araguean Tirando los dólares O jugándoselos A la entrada Del club social Mientras esperan A que salgan Las jovencitas Y pasen Riendose por lo bajo Al caer la tarde Por delante De la oficina De correos Cuando van a tomarse Un helado Un refresco Meneando las caderas Con sus vestidos Bien prietos Dejando a su paso El olor De sus perfumes Dijeron que era Detective Tal vez Por eso era Lo único Que alguien Hubiera supuesto Por eso Le pusieron How Show Por sobrenombre Y siguió siendo How Show Durante los doce años Que estuvo En Jefferson Atento a su cliente En el sillón De la peluquería De la peluquería De Maxi A Maxi Le dijo Que era De Alabama ¿De qué parte? Le preguntó Maxi Alabama es muy grande ¿De Birmingham? Insistió Porque How Show Daba la impresión De haber llegado De casi cualquier parte De Alabama Salvo De Birmingham Sí De Birmingham Y eso fue todo Lo que sacaron En claro Hablando con él Hasta que Por pura casualidad Me fijé en él Al verlo Tras el sillón Y recordé Haberlo visto En Portfail En Portfail Dijo Maxi Mi cuñado Es el dueño De esa peluquería ¿Quiere decir Que trabajó En Portfail El año pasado? Sí Dijo How Show Allí estaba Maxi Me contó Lo de las vacaciones Que se tomaba Que How Show No quería tomarse Las vacaciones De verano Que en cambio Exigía dos semanas En abril Que nunca le dijo Por qué Maxi dijo Que abril Era un mes Con mucha faena Para tomarse Unas vacaciones Y que How Show Se ofreció Trabajar Hasta entonces Para dejar Entonces El empleo ¿Entonces Quieres dejarlo? Maxi dijo Que aquello Fue en verano Después de que La señora Barchet Hubiese llevado A Susan Reed A la peluquería Por primera vez No Dijo How Show Esto me gusta Pero quiero dos semanas Libres en abril Por asunto de negocios Dijo Maxi Por asuntos Dijo How Show Cuando Maxi Se tomaba Sus vacaciones Iba a Portfield A visitar A su cuñado Es posible Que afeitase Los clientes Del cuñado Como un marino Que pasara Sus vacaciones En un bote De remo O en un lago Artificial El cuñado El cuñado Le contó Que How Show Había trabajado En su peluquería Que no quiso Tener vacaciones Hasta el mes de abril Que se marchó Y que no volvió Nunca Dejará de trabajar Contigo De la misma manera Dijo el cuñado Trabajó En una peluquería De Bolívar Estando en Tennessee Y en una de Florence Estando De Alabama En las dos estuvo Un año Las dos se fue igual No quiso volver Tú espera Y verás Maxi dijo Que volvió Y por fin Le sonsacó A How Show Que había trabajado Un año En seis u ocho Ciudades distintas De Alabama Tennessee Y Mississippi ¿Por qué las dejaste? Preguntó Maxi Eres un buen barbero Y uno de los mejores Peluqueros De niños Que he conocido ¿Por qué las dejaste? Es que andaba Echando un vistazo Tan solo Dijo How Show Llegó el mes de abril Y se tomó Las dos semanas De vacaciones Se afeitó Y llenó Con sus cosas La maleta De semicuero Y tomó El tren Con rumbo norte Entonces Vas a ver a alguien Dijo Maxi Un buen trecho Y digo yo Que Maxi Y Matt Y seguro Que todo Jefferson Pensó Que había ahorrado Energía suficiente Para aguantar Un año Sin trabajar Y que se había tomado Un sabático particular Que iba a pasar Entre los bordeles De Memphis El agente De depósito De mercancías Ferroviarias Vivía también En casa De la señora Cowan Él contó Que How Show Había comprado Un billete De tren Para ir Solo Hasta el Enlace De allí De allí Puede ir A Memphis A Birmingham O a Nueva Orleans Dijo Mitch En todo caso Lo cierto Es que se ha ido Dijo Maxi Y te aseguro Que a ese tipo No se le volverá A ver Por este pueblo Y eso Es Lo que pensó Todo el mundo Hasta hace dos semanas Después A los quince días How Show Llegó A pie de la peluquería A la misma hora De siempre Como si ni siquiera Hubiera salido De la ciudad Se quitó La saquecha Se puso A afilar Sus navajas Nunca dijo A nadie Dónde había estado Tan solo Un buen trecho Más allá Algunas veces He pensado Que se lo tendría Que contar A todos ellos Cuando fuese Trafajar A Jefferson Y me lo contase Detrás de su sillón No había Cambiado No había Envejecido Tal como No había Cambiado La melena De aquella Chica De Susan Reed A pesar De toda La laca Y los tintes Que se pusiera Pero a la vuelta De sus vacaciones Tan solo Un buen trecho Más allá Se pasaba Todo el año Ahorrando Yendo a la iglesia Los domingos Con la bolsa De caramelos De menta Para los niños Que tuviese Que atender En la peluquería Hasta que Le llegaba El momento De tomar Su maleta De semicuerro Y retirar Sus ahorros De todo un año Para volver A división A pagar La hipoteca Y limpiar La casa A veces Cuando yo Aparecía Por Jefferson Ya se había Marchado Maxi me contaba Que le había Acordado el pelo A la tal Susan Reed Tijeretazo Va Tijeretazo Viene sujetándole El pelo Para que se viera Bien Como si fuera Una actriz A ella No le cobra Dijo Max Es él Quien paga El cuarto De dólar Lo saca De su bolsillo Y lo deja En la caja Eso es Asunto suyo Dijo Maxi Yo lo único Que quiero Es ese cuarto De dólar Y me da igual De donde salga A lo mejor Ese es El precio De la chica Hubiera dicho Yo tal vez Cinco años Después Y es que Por fin Se metió En complicaciones Al menos Eso es lo que Dijeron Yo no lo sé Quitando que Cuando se habla De las chicas O de las mujeres La mayor parte De lo que se dice Es por envidia O en represalia Porque las que Suelen hablar Son las que No se atreven Y son Las que No supieron Pero mientras Él estaba ausente Durante el mes De abril Se murmuró Y mucho En torno A los peligros Y los líos En los que Por fin Se metió Cuando Se medicó Ella solita Con un frasco De aguarras Y se puso Muy enferma Fuera Como fuese No se la vio Por las calles Durante Unos tres meses Unos dijeron Que estuvo En un hospital De Memphis Y cuando volvió La peluquería Se acomodó En el sillón De Matt Aunque El de House Show Estaba libre Igual que había Hecho otra vez A lo mejor Para provocarle Maxi Dijo Que parecía Un fantasma Pintado Que estaba Demacrada Dura De facciones A pesar Del vestido De colores Y de todo Lo demás Cuando la vio Sentada En el sillón De Matt Llenando Toda la peluquería Con su cháchara Y sus risas Y su perfume Y sus piernas Largas Y esbeltas Y desnudas Y que House Show Se la dio De estar Ajetreado Detrás de su sillón Que estaba libre Algunas veces He pensado Que se lo tendría Que contar A todos ellos Pero nunca Se lo conté A nadie más Que a Gavin Stevens Es el fiscal Del distrito Un tipo inteligente Nada que ver Con el abogado Pedagogo Al uso El que Se prevale De su cargo Estudió en Harvard Y cuando Me faltó la salud Yo era contable En un banco De Conteville Y me falló la salud Y conocí Stevens En un tren A la vuelta De Memphis Cuando volví A casa Del hospital Él fue Quien me sugirió Que dejase De ser Viajante Y me consiguió Un empleo En esta empresa Se lo conté Hace un par de años Y ahora Resulta que La chica Se lo está Poniendo crudo Y él es Demasiado mayor Para buscar A otra Y criarla Y dije Y algún día Habrá terminado De pagar La casa Y esos Steins De Alabama Podrán ir A quedársela Y estará Acapado ¿Qué le parece Que hará Entonces? No lo sé Dijo Stevens A lo mejor Se larga Donde seas Tirar la pata Dije Puede ser así Dijo Stevens En fin Dije No será el primero Que se líe A pelear Contra molinos De viento Tampoco será El primero Que estire La pata Dijo Stevens Así que La semana pasada Fui a división Era miércoles Cuando llegué Cuando vi La casa Estaba Recién pintada El dueño Del colmado Me dijo Que el pago Que había hecho How Show Era el último Que le quedaba Y que la hipoteca De Stevens Había terminado De pagar Ahora Los Stearns De Alabama Podrán venir A quedársela Dijo De todos modos How Show Ha hecho Lo que prometió Hacer a la señora Steins Dije How Show Dijo ¿Es así Como lo llaman? Pues vaya Hay que joderse How Show Hay que joderse Desde luego Pasaron tres meses Antes de que volviese Yo a Jefferson Cuando pasé Por delante De la peluquería Eché un vistazo Sin pararme Y había otro tipo Detrás del sillón De How Show Un tipo Todavía joven Me preguntó Si Hafk Se habrá dejado La bolsa De los caramelos De menta Dije Para mí Pero no me paré A averiguarlo Solo Me dije Vaya Vaya Pues por fin Se ha marchado Preguntándome Dónde iría Cuando se hiciera viejo Y ya no se pudiera Cambiar de ciudad Y si probablemente Iba a estirar La pata Detrás de un sillón En una pequeña Peluquería De pueblo En mangas De camisa Con la corbata Negra De lazo Y los pantalones De sarga Me fui a ver A mis clientes Comí Y por la tarde Fui al despacho De Stevens Veo que tienen Un nuevo barbero En la ciudad Dije Si Dijo Stevens Estuvo mirándome Un rato Antes de preguntar ¿No se ha enterado? ¿Enterarme de qué? Dije Y dejo de mirarme Recibí su carta Dijo En la que me decía Que How Show Había terminado De pagar la hipoteca Y había pintado La casa Cuéntemelo Así que le conté Que había llegado A División Al día siguiente De que fuese How Show Estaba hablando De él En el porche A la entrada Del colmado Preguntándose Cuando iban a llegar Los Steins De Alabama Había pintado La casa Él mismo Y había Descentado Las dos tumbas Supongo Que no quiso Molestar Estén Limpiando La suya Había entregado También las lápidas Y había plantado Un retoño De manzano Sobre la tumba De la chica Estaba en flor Y con lo que Allí se contaba De él Me entró Curiosidad Por conocer El interior De la casa El dueño Del colmado Tenía la llave Y dijo Que seguramente A How Show No le parecería mal Estaba en el interior De la casa Limpio Como un hospital Los fogones Estaban Abrillantados La caja De leña Llena El dueño Del colmado Me contó Que eso lo hacía How Show Todos los años Que llenaba La provisión De leña Antes de marcharse Los parientes De Alabama Lo agradecerán Dije Pasamos a la sala Había un gramófono En uno de los rincones Y una lámpara Y una biblia Sobre la mesa La lámpara Estaba limpia El depósito De aceite Vacío Y limpio Ni siquiera Se notaba El olor A aceite La licencia Matrimonial Estaba enmarcada Colgada De la repisa De la chimenea Como si fuese Un cuadro Estaba fechada El 4 de abril De 1905 Aquí es donde Guarda el registro De los pagos De la hipoteca Dijo el dueño Del colmado Que se apellidaba Pitbull Fue a la mesa Y abrió la biblia En las guardas Estaban anotados Los nacimientos Y las defunciones En dos columnas La chica Se llamaba Sofí Encontré su nombre En la columna De los nacimientos Y en la columna De las defunciones Era la penúltima La había notado La señora Steins Parecía que le hubiera Llevado diez minutos De escribirla Decía así Sofí Steins Vamos Ahí estaba En una columna Bien ordenada De puño y letra De How Show Empezaba el 16 de abril De 1917 Con 200 dólares La siguiente entrada Era correspondiente Al pago del banco 16 de abril De 1918 200 dólares Seguida Seguida Sucesivamente Hasta la última 16 de abril De 1930 200 dólares Sumó entonces Las cifras De la columna Tras una raya Y debajo Anotó Pagado en su totalidad 16 de abril De 1930 Parecía Una frase Tomada De uno De los cuadernos De caligrafía De las antiguas Escuelas De la administración Como si la letra Hubiese florecido Su pesar No daba la impresión De estar escrita Con ánimo De presumir Era como si hubiese Florecido al final O como si hubiese Brotado de la pluma Antes de que Él pudiera impedirlo Así que hizo Exactamente Lo que había prometido Dijo Stevens Eso es lo mismo Que dije yo A Bidwell Dije Steven Siguió hablando Como si no me hubiera Hecho mucho caso Así que la anciana Pudo descansar en paz Supongo que eso Es lo que quiso Decir la pluma Cuando se le escapó De la mano Como si tuviera Vida propia Que ya podía Por fin Descansar en paz Y eso Que él No tendrá Mucho más De 45 años No mucho más No mucho más Salvo que Cuando anotó Pagado en su totalidad Al pie de la columna El tiempo Y la desesperanza Amanaron lentos Y oscuros Bajo él Igual que manan Bajo cualquier chico Adornado con una guirnalda Cualquier chica Sin corona Ni penacho Solo que la chica Se lo puso crudo Le salió mala Dije Y cuando uno Tiene ya 45 Es bastante tarde Para encontrar otra Cuando dé con ella Tendrá 55 Al menos Stevens Me miró Entonces Creí que no se había Enterado Dijo Sí Dije Mejor dicho Eche un vistazo A la peluquería Al pasar por delante Pero ella sabía Que no iba a estar Que se habría Marchado Siempre supe Que se marcharía En otra parte En cuanto lograse Pagar esa hipoteca A lo mejor Nunca supo Lo de la chica Pero es más probable Que sí lo supiera Y que le diera igual ¿Usted cree Que él no supo Nunca lo de la chica? No creo Que pudiera evitarlo Pero no lo sé La verdad ¿A usted ¿Qué le parece? No lo sé Y no creo Que quiera saberlo Hay algo Que sé mucho mejor ¿Y de qué se trata? Dije Estaba Mirando No hace más Que decirme Que no me entero De la noticia ¿Qué es De lo que no me he enterado? Lo de la chica Dijo Stevens Me miró La misma tarde En que How Show Volvió De sus últimas vacaciones Se casaron Esta vez Se la llevó Consigo Fin Ellie Un cuento De William Falkner Bordeando La caída A pico Del precipicio La valla De madera Parecía Un juguete De un niño Seguía El curvo Contorno De la carretera Como si La ciñese Un hilo Y al pasar El coche Era poco más Que una mancha En deble Luego Titiló A medida Que quedaba Atrás Como una cinta Tensada Y cortada Tijera Pasaron El rótulo El primer rótulo Mil Mil Siete y seis Millas Y Ellie Pensó Con meditabundo E irrevocable Asombro Ya casi estamos Es ya demasiado Tarde Mirando a Paul A su lado Las manos En el volante De perfil Atento Al trazado Fugaz De la carretera Bueno Paul Dijo ¿Y qué puedo yo hacer Para que te cases Conmigo? Pensando En aquel campo Había un labrador Con el arazo Nos vio salir Del bosque Cuando Paul Llevaba la manta Protectora Del automóvil Pensándolo Con sosiego Con desapasonamiento Y desatención Pues algo más Había Algo que estaba A punto de borrarlo Algo pavoroso Que se me olvida Pensó Viendo los rótulos Cada vez más numerosos Que indicaban La proximidad Cada vez mayor De Mills City Algo terrible Que recordaré Dentro de nada Y dijo En voz alta Sosegada No hay nada más Que pueda yo hacer ¿Verdad? Paul Siguió sin mirarla No Dijo No hay nada más Que tú puedas hacer Recordó Recordó entonces Que era lo que se le olvidaba Recordó a su abuela Pensó en la anciana Impedida de oír nada Con los ojos fríos Ineludibles Que la esperaba En Mills City Con atonía Y reposada Desesperanza ¿Cómo he podido Olvidarla? ¿Cómo he podido? ¿Cómo? Tenía dieciocho años Tenía dieciocho años Vivía en Jefferson A doscientas millas De distancia Con su madre Y su padre Y su abuela En una casa Grandona Tenía una terraza Bastante amplia Con un emparrado Que las apuntalaba Y sin luces En esa sombra Se recostaba ella Casi cada noche Con un hombre distinto Jovenzuelos Y jóvenes del pueblo Al principio Pero luego Casi con cualquiera Con cualquier transeúnte Que pasara por la localidad Y se encontrase ella Por casualidad O según lo convenido Siempre y cuando Tuviera una pinta decente De noche Nunca montaba Con ellos En sus coches Y al punto Creían todos Saber por qué Aunque no siempre Renunciaban de golpe A sus esperanzas Hasta que el reloj Del juzgado Diera las once Entonces Y acaso Durante otros cinco minutos Pese a llevar una hora O acaso más Sin decir palabra Se hablaban En susurros apremiantes Te tienes que marchar No, ahora no Sí, ahora ¿Por qué? Porque sí Estoy casada Me quiero ir a la cama Ya entiendo Hasta aquí hemos llegado Nada de ser Madre ¿Es eso? Puede ser En la sombra Estaba ella Ahora alerta Enfriada A huir allá Sin moverse Al resguardo De cierta secreta Reserva de júbilo De risa Y él Y él se marchaba Y ella Entraba En la casa Oscura Mirando El único Rectángulo De luz Que caía Sobre el rellano De arriba Y cambiaba Del todo Fatigada Con el paso Casi cansino De una anciana Subía Las escaleras Y pasaba Ante la puerta Abierta Del cuarto Encendido En el que estaba Sentada Su abuela Erguida Un libro abierto Entre las manos De cara al pasillo Por lo común No miraba Al cuarto Al pasar Pero una vez En cuanto Si lo hacía Entonces Durante un instante Se miraban Y se veían Del todo Una a la otra La anciana Fría Penetrante La muchacha Del rostro Cansado Agotada Los ojos Oscuros Y dilatados Llenos De un Odio Impotente Seguía Su paso Y entraba En su habitación Y se apoyaba Un rato Contra la puerta Y oía Al cabo A la abuela Apagar la luz A veces Llorando En silencio Y sin poder Evitarlo Murmurando Qué perra La vieja Qué perra La vieja Se desvestía Y se miraba En el espejo Examinándose La boca Ya sin nada De carmín Pesada Aplanada O a ella Se lo parecía Fatigada E insensible De tanto Besar Pensando Dios mío ¿Por qué Lo haré? ¿Qué es lo que Me pasa? Pensando Que al día Siguiente Debería encarar De nuevo A la anciana Con la huella De la noche Anterior En la boca Como una Moradura Con la sensación Clara Clara Del sinsentido Y la vacuidad De la vida Más honda Que la rabia O la sensación De ser Perseguida Y una tarde En casa De una amiga Conoció A Paul De Montigny Cuando se marchó Se quedaron A solas Los dos Se miraron Una a la otra En silencio Como dos Espadachines Felados Sus ojos Así que Te ha gustado ¿Eh? Dijo la amiga Tienes un gusto Muy raro ¿Que no? ¿Quién dices Que me ha gustado? Dijo Elie No sé De qué me hablas Vaya Vaya Dijo la amiga Así que No te has fijado En el pelo Que tiene Parece un gorro De punto Y que labios Gordezuelos Casi de pura grasa Elie La miró ¿Qué estás diciendo? Dijo Nada Dijo la otra Miró hacia el corredor Y tomó un cigarrillo Del bolsillo Del vestido Para encenderlo A mí que me registren Pero me he enterado De lo que se dice Por ahí Eso de que Tu tío Una vez Mató a un hombre Que le había echado En cara Tener sangre De negro Mientes Dijo Elie La otra Expulsó el humo Lo que tú digas Pregúntale a tu abuela Por tu familia ¿No vivía ella Antes también En Luciana? ¿Y a ti qué te pasa? Dijo Elie Si eres tú La que lo invitó Lo invitaste A tu casa Pero no me he escondido En el armario De la entrada A besarle Eso sí que no Ah, ya Dijo Elie ¿Será porque no has podido? Claro que no Hasta que tú no quitaste De en medio Tu linda cara Dijo La otra Esa noche Paul y ella Se sentaron En la terraza Apantallada En sombra Pero a las once En punto Fue ella La que se puso Toda tensa Y apremiante No, no Por favor Por favor Oh, vamos Es que tienes miedo Pues sí Me das miedo Vete Por favor Por favor Entonces ¿Mañana? No Ni mañana Ni nunca Sí Mañana será Esta vez No miró al pasar Por delante De la puerta Del cuarto De la abuela Tampoco se oyó Contra la puerta De su cuarto Para llorar En silencio Pero jadeaba Sin cesar Cuando habló En voz alta Contra la puerta Con feble aclaroramiento Un negro Un negro Me preguntó ¿Qué diría Si lo supiese? A la tarde siguiente Paul llegó a pie Hasta la terraza Elie estaba sentada En el balancín Su abuela En un sillón Allí cerca Se puso en pie Y recibió a Paul En los peldaños De acceso ¿Por qué has venido? Le dijo ¿Por qué? Entonces se volvió Y le pareció Verse caminar Por delante de él Hacia la anciana Delgada Que seguía sentada Y muy hervida Implacable Y casta En el lugar Recuartado Secreto Poblado de espectros Para Elie Muy probablemente En cualquier momento Incontables E innombrables Que bien pudieran Haber sido dueños De una sola boca Se agachó Hablarle a gritos Este es el señor De Montigny Abuela ¿Cómo? El señor De Montigny De Luciana Gritó Y vio a la abuela Sin moverse De las caderas Para abajo Dar Un respingo Violento Hacia atrás Como una culebra Como una culebra En el momento De atacar Eso fue por la tarde Esa noche Se marchó De la terraza Por vez primera Estuvo con Paul Entre unos arbustos Cercanos Espesos En el césped En la despavorida Y cercana Oscuridad Por un instante Elie Estuvo Perdida La sangre Ruidosa De desesperación Y de acaloramiento Y también De exultante Vengatividad La sangre Que en su interior Hablaba al borde mismo De la rendición Alta Como una voz Ojalá estuviera aquí Ojalá estuviese Y lo viera Cuando Algo No me dio sonido Le dio un giro Y ella Hizo Un torpe Y enloquecido Gesto Para recobrarse La abuela Estaba justo Detrás de ellos Por encima De ellos No acertó A imaginar Ninguno Cuando había llegado Cuánto tiempo Llevaba allí Pero allí Estaba sin decir Nada En el dilatado Ante climas Mientras Paul Se marchaba Sin prisas Y Elie Permanecía en pie Pensando Como una estúpida Se me sorprende En el pecado Sin haber tenido Tiempo De pecar Llegó entonces A su cuarto Y se apoyó Contra la puerta Tratando De aquietar La respiración Escuchando A la abuela Subir las escaleras E ir al cuarto De su padre Pero los pasos De la anciana Se detuvieron Ante su puerta Elie se fue A la cama Y se tumbó Sin desvestirse Jadeando aún Todavía alborotada Y sonora La sangre Así Pensó Que ha de ser Mañana Se lo dirá Por la mañana Empezó Empezó A retorcerse A volverse Ligera Y rauda De un lado A otro Ni siquiera Tuve ocasión De pecar Pensó Con pesadumbre En el resuello Atónita Cree Que lo he hecho Y dirá Que lo hice Y eso Que todavía Soy virgen Es ella La que me empujó A hacerlo Es ella La que Me lo impidió En el último instante Se encontró Entonces Tendida Con el sol En los ojos Aún vestida Por completo Así Que ha de ser Esta mañana Pensó Con apagamiento Dios mío Cómo he sido capaz Cómo he sido capaz Yo no quiero Ningún hombre No quiero Nada Estaba esperando En el comedor Cuando su padre Bajó a desayunar No dijo nada Aparentemente No sabía nada A lo mejor Se lo ha dicho A mi madre Pensó Eli Pero al cabo De un rato También apareció Su madre Y se fue Al pueblo Sin haber Dicho nada Así Que aún No ha sido Pensó Y subió Las escaleras La puerta Del cuarto De la abuela Estaba cerrada Cuando la abrió La anciana Estaba sentada En la sala Leyendo un periódico Alzó la mirada Fría Impávida Implacable Cuando Eli Se puso A darle voces En la casa Desierta ¿Y qué otra cosa Puedo yo hacer En este Poblachón Muerto Y sin remedio ¿Eh? Me pondré A trabajar No quiero Quedarme Mano Sobre mano Solo he de Encontrar Un trabajo El que sea Con tal De que sea Tan lejos Que nunca más Me llega A los oídos La palabra Jefferson Se llamaba Aidrantia Como La abuela Aunque la anciana No había oído Pronunciar su nombre Ni el de su nieta Ni el de nadie Desde hacía Quince años Antes Salvo Cuando alguien Se lo decía A gritos Como Eli Le estaba gritando En ese momento Si anoche Ni siquiera Pasó nada ¿Es que no me Quieres creer? Pues Así es Anoche Ni siquiera Pasó nada De lo contrario Al menos Algo hubiese Tenido algo Y la otra Miraba Con esos ojos Fríos Clavados Inmóviles Ineludibles Que tienen Los que son Muy sordos Como tú quieras Gritó Eli Pues entonces Me casaré ¿Así te darás Por contenta? Esa misma tarde Se encontró Con Paul En el pueblo Todo bien Anoche Dijo él ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que ellos No Paul Cásate conmigo Estaban en la parte de atrás del colmado Parcialmente ocultos Por el mostrador en que se dispensaban las recetas Aunque en cualquier momento Podría aparecer Alguien al otro lado Ella se apretó contra él Con la cara compungida Tensa La boca pintada Como una salvaje cicatriz Que la rayase Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si no Será demasiado tarde Paul Yo con ellos No me caso Dijo Paul Vamos Compórtate Se apretó Vamos 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 Compórtate Ay Te oigo bien Pero no te creo Y me da miedo probar Y saber Se echó a llorar Él le habló Con flojo Y crecimiento Encono Te he dicho Que ya Basta Si Como quieras Ya he parado Entonces ¿No quieres? Te digo Que Si no Será demasiado tarde Joder Que no Yo con ellos No me caso Ya te lo he dicho Como quieras Entonces Adiós Adiós Para siempre Por mí Estupendo Si así Te sientes Tú verás Si alguna vez Te vuelvo a ver Sabrás Cuál es el porqué Pero nada De casarnos Y la próxima vez Ya me encargaré Yo de que no Tengamos boscones No habrá Una próxima vez Dijo Eli Al día siguiente Él se marchó A la semana siguiente Se publicó En los periódicos De Memphis El anuncio De la boda Se había de casar Con un joven Al que conocía Desde que era niña Era adjunto Al cajero Del banco Y se decía De él Que llegaría Algún día A ser director De la sucursal Era un joven Serio Y sobrio De carácter Y hábitos Implecables Que llevaba Un año Cortejándola Con plácida Formalidad Cenaba Con la familia Todos los domingos Y cuando llegaba Al pueblo Uno de aquellos Infrecuentes Espectáculos Ambulantes Siempre compraba Entradas E invitaba A la velada A Eli Y a su madre Cuando iba A visitarla Ni siquiera Después de anunciarse La boda Se sentaban juntos En el balancín A oscuras Tal vez No supiera Que alguien Se había sentado A columpiarse Con ella A oscuras Ya nadie Se sentaba allí Y Eli Pasaba la monótona Rueda de los días En una suerte De apagada Paz A veces De noche Lloraba un poco Aunque no a menudo De vez en cuando Se examinaba La boca En el espejo Y lloraba En silencio Con sosegada Desesperación Resignada De todos modos Ahora puedo Vivir tranquila Se dijo Al menos Puedo vivir El resto De esta vida Muerta Que Me resta Tan tranquila Como si estuviera Muerta Un buen día Sin previo aviso Como si también Ella hubiese Aceptado El armisticio Y la capitulación La abuela Se marchó A visitar Al hijo Que tenía En Mill City Su ausencia Pareció Dar a la casa Mayor volumen Mayor vacuidad De la que nunca tuvo Como si lo hubiera Hubiera sido La única persona Que realmente Viviera en ella A diario Empezaban a visitar La casa Las costureras Para preparar El ajuar Aunque Eli Tenía la sensación De ir y venir En silencio Y sin propósito Suspesa En un Hiato Sin pensar Ni mentir Yendo De un cuarto vacío A otro cuarto vacío Que dieran Una perspectiva Idéntica Demasiado familiar Y demasiado apacible Para ser Ya Siquiera Entristecedora Largas horas Pasaba Ante la ventana Del dormitorio De la madre Contemplando Los lentos E infinitísimales Tarcillos De la cleramide Que trepaban Y desportaban La rejilla Y se sobraban Por el techo De la terraza Con el verano En constante aumento Así Pasaron Dos meses Quedaban Tres semanas Para el día De la boda Tu abuela Quiere volver A casa el domingo Le dijo Su madre Un buen día ¿Por qué No vais En coche Philip Y tú A Mill City Y pasáis El sábado Por la noche Con tu tío Y así La traéis El domingo Cinco minutos Después Ante el espejo Eli miró Su reflejo Como se mira Alguien Que acaba De salvarse De un peligro Invinente Dios Pensó ¿Qué estaba A punto De hacer? ¿Qué Estaba yo A punto De hacer? En menos De una hora Tenía A Paula Al teléfono Aunque salió De casa Para llamarlo Tomando Todas las Secretas Precauciones Que le Permitieron Las prisas El sábado Por la mañana Dijo él Sí Le diré A mi madre Que Que quiero Salir temprano Nada más Amanezca No te Reconocerán A ti No reconocerán El coche Estaré Esperándote Y nos podremos Marchar De prisa Sí Oía El zumbido Del hilo telefónico La conferencia Tuvo un sentimiento Exultante De huida De acuerdo Pero ya sabes Lo que eso significa Si vuelvo Ya sabes Cuál es el porqué Te lo dije Bien claro No me da miedo Sigo sin creerte Pero ahora Ya no me da miedo Probar Volvió A oír El zumbido Del hilo No me pienso Casar contigo Eli Como quieras Amor Te digo Que ya no me da miedo Probar Exactamente Nada más Amanezca Te estaré Esperando Fue al banco A ver A Philip Pasado un tiempo Philip tuvo un rato libre Y fue a atenderla En donde la esperaba La cara tensa Y compungida Bajo el maquillaje Los ojos brillantes Y endurecidos Hay algo que tienes Que hacer por mí Me cuesta mucho Pedírtelo Y me temo Que te costará Mucho hacerlo Descuida Que lo haré ¿De qué se trata? La abuela Vuelve a casa El domingo Mi madre Quiere que tú Y yo vayamos En coche a Mill City El sábado Para traerla De vuelta El domingo De acuerdo El sábado Lo tengo libre Sí Lo que pasa Ya te he dicho Que costará mucho No quiero Que vengas conmigo ¿Cómo? ¿Que no quieres ¿Qué? Miró el rostro Iluminado De Eli Casi ojeroso ¿Quieres Ir tú sola? Ella no respondió De pronto Se acercó Y se arrimó A él Con un movimiento Ensayado Automático Le tomó Un brazo Y se rodeó Con él Por la cintura Ah Dijo Ya entiendo Quieres ir Con alguien Distinto Sí Ahora no te lo puedo Explicar Pero te lo explicaré Más adelante Es que mi madre No lo entendería Nunca date cuenta No me dejaría ir Si no cree Que voy contigo Entiendo El brazo El brazo con que la rodeaba Estaba inerte Era ella Quien lo sostenía Ceñido su cintura Quieres ir Con otro Hombre Ella se rió Con fuerza Aunque no mucho No seas bobo Sí Claro Que hay otro hombre De por medio Tú no lo conoces Y yo no cuento Con volver a verlo Antes de casarme Pero mi madre Nunca lo entendería Por eso He de pedírtelo ¿Lo harás por mí? Sí Claro No pasa nada No podemos fiarnos El uno del otro No tiene sentido Que nos casemos Sí Debemos fiarnos El uno del otro Ella le soltó el brazo Lo miró con atención Calibrándolo Con un frío Y curioso desprecio ¿Y a mi madre Le harás creer? Fíate de mí ¿Sabes que de mí Te puedes fiar? Sí Desde luego Que puedo Y de repente Le tendió la mano Adiós ¿Adiós? Se arrimó de nuevo a él Lo besó Ten cuidado Dijo él A lo mejor Alguien nos ve Sí Entonces hasta luego Luego te explico Se alejó de él Y lo miró Con ojos ausentes Especulativa Es la última contrariedad Que te causó O al menos Eso espero A lo mejor Para ti Valdrá la pena Adiós Eso fue el jueves Por la tarde El sábado Por la mañana Nada más amanecer Cuando Paul Detuvo el coche Ante la casa A la noche Ella pareció Y se quedó 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 la fuga como un animal. —¡Deprisa! —le dijo. —¡Deprisa, deprisa, deprisa! Pero él no arrancó el coche durante unos momentos. —No te olvides. Te dije bien claro cuál será el porqué de que volviese. ¿Entendido? Ya te oí. Y ya te dije que ahora el riesgo no me da ningún miedo. ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Vámonos! Y así, diez horas después, cuando los rótulos indicadores de Mil City aumentaban con la irrevocable disminución de la velocidad, le dijo. —¿Así que no te vas a casar conmigo? ¿De veras que no? Eso siempre te lo he dicho. —Sí, pero nunca te he creído, nunca me lo creí. Pensabas que cuando yo, después, de... —Pero ahora no hay nada más que pueda yo hacer, ¿verdad? —No —dijo él. —No —repitió ella y se echó a reír. Rió cada vez más alto. —¡Eli! —dijo él. —¡Basta! —Lo que tú digas —dijo ella. Es que estaba pensando en mi abuela. Me había olvidado de ella. Al detenerse en la curva de la escalera, Eli oyó a Paul conversando con su tío y su tía en el cuarto de estar, abajo. Permaneció muy quieta, callada, en una actitud casi pensativa, monjil, virginal, como si posara, como si por un momento hubiese huido a un lugar en el que se desconociera de dónde venía y a dónde tenía pensado ir. Un reloj en el vestíbulo dio a las once y se movió. Siguió subiendo la escalera sin hacer ruido y entró en la habitación de su prima, donde había de pasar la noche. La abuela estaba sentada en una silla baja, junto al tocador repleto de la parafernalia y la frívola de una jovencita. Los frascos, las polveras, fotografías, unos cuantos programas de baile encajados en el marco del espejo. Eli se detuvo. Se miraron una a la otra durante un momento luego antes de que la anciana tomase la palabra. No contenta con engañar a tus padres y a tus amigos, tienes que traer a un negro a la casa de mi hijo y encima en calidad de invitado. Abuela, dijo Eli, y me obligas a sentarme en la mesa con un negro. Abuela, gritó Eli en un ahogado susurro. La cara ojerosa y contraída en una mueca. Aguzó el oído. Alguien subía por la escalera. La voz de su tía y la de Paul. ¡Calla! gritó Eli. ¡Calla! ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Eli se acercó corriendo a la silla y se agachó y puso los dedos entre los finos exagües labios de la anciana. Y, una furiosamente importuna a la otra furiosamente implacable, se miraron a los ojos por encima de la mano interpuesta. Mientras los pasos y las voces pasaban de largo ante la puerta. Eli retiró la mano. De la hilera encajada en el marco del espejo extrajó uno de los tarjetones con cordón de seda y tomó un lápiz minúsculo fútil. Escribió al dorso del tarjetón. No es un negro. Ha estado en Harworth y en mil sitios. La abuela leyó el tarjetón, alzó los ojos. Lo de Harworth lo puedo entender, pero no lo de Virginia. Tú mira qué pelo, qué uñas tiene. Si es que necesitas pruebas. Yo, no. Sé muy buen cuál es el nombre de los suyos desde hace cuatro generaciones. Le devolvió el tarjetón. Ese hombre no puede dormir bajo este techo. Eli tomó su tarjetón y garabateó veloz. Pues va a dormir aquí. Es mi invitado. Yo le pedí que viniera. Tú eres mi abuela. No querrás que trate de ese modo un invitado, ni siquiera si fuese un perro. La abuela lo leyó. Permaneció con el tarjetón en la mano. No será él quien me lleve a Jefferson. No pondré ni un pie en ese coche y tú tampoco. Nos volveremos en tren. Nadie de mi sangre montará nunca en coche con él. Eli tomó otro tarjetón garabateó con furia. Yo sí, no puedes impedírmelo. Intenta impedírmelo y verás. La abuela lo leyó, miró a Eli. Se miraron las dos enfurecidas. —Entonces tendré que decírselo a tu padre. Eli ya estaba escribiendo de nuevo. Arrojó el tarjetón a la abuela casi antes de levantar el lápiz del papel y con el mismo gesto quiso recuperarlo. Pero la abuela ya lo había apresado por una esquina y volvieron a mirarse con ojos fulminantes, uniéndolas el tarjetón como un raro cordón gumblical. —¡Suelta! —gritó Eli. —¡Suéltalo! —¡Déjalo! —gritó la abuela. —¡Espera! —gritó Eli en voz baja, susurrante, tirando del tarjetón, retorciéndolo. —¡Me he equivocado yo! —con un movimiento asombroso la abuela retorció el tarjetón cuando él intentaba quitárselo. —¡Ajá! —dijo y leyó en voz alta. —Pues díselo, ¿qué sabrás tú? —¡Ajá! No lo has terminado, ya entiendo. ¿Y dices que qué sabré yo? —¡Sí! —dijo Eli. —Y comenzó a hablar en un susurro enfurecido. —¡Díselo! Dile que esta mañana estuve en una arboleda y que allí pasé dos horas. —¡Por mí, díselo! La abuela dobló el tarjetón con esmero. En silencio se puso en pie. —¡Abuela! —gritó Eli. —¡Mi bastón! —dijo la abuela. —Está ahí, apoyado en la pared. Cuando se hubo marchado, Eli cerró la puerta con llave y volvió al otro extremo del cuarto. Se desplazó en silencio, tomando una bata de su prima del armario, y se desvistió despacio deteniéndose a bostezar poderosamente. —¡Dios, qué cansada estoy! —dijo en voz alta, con otro bostezo. Se sentó ante el tocador y se hizo la manicura con los utensilios de su prima. Había un pequeño reloj de marfil sobre el tocador. —Lo miro de vez en cuando. Luego, el reloj de la planta baja dio las doce. Permaneció unos momentos más con la cabeza inclinada sobre las uñas relucientes, esperando a la última campanada. Miró entonces el reloj de marfil que tenía al lado. —Contigo sí que perderías seguro cualquier tren —pensó. Al mirarlo, en el rostro se le fue pintando la cansina desesperación de la tarde. Fue a la puerta y salió al pasillo oscuro. Se quedó a oscuras, descalza, la cabeza inclinada sollozando en silencio para sí, con la turduda y pueril compasión de sí misma. —Todo está en contra de mí —pensó. —Todo. Cuando se movió no hizo ruido con los pies. Caminó a oscuras con los brazos extendidos. Le pareció sentir que las órbitas de los ojos se le volvían por completo a ciegas, hacia el interior del cráneo, empeñándose en ver. Entró en el cuarto de baño y cerró la puerta. La premura, la urgencia, se apoderaron de ella otra vez. Corrió hacia el ángulo de la pared lindante con el cuarto de los invitados y se acachó, abocinando la voz en el ángulo con ambas manos. —¡Paúl! —susurró. ¡Paúl! Continiendo la respiración a la vez que el susurro moribundo y apremiante caía contra el frío yeso de la pared. Se acachó, molesta con la pata apretada, los ojos a ciegas en la oscuridad, veloces de desesperación. Fue al lavabo, halló el grifo a oscuras y tembló el correr del agua en un chorro monótono, pero penetrante. Abrió entonces la puerta y se quedó allí parada. Oyó el reloj de abajo dar la media. No se había movido. Y temblaba despacio de frío cuando oyó que daba la una. Oyó a Paúl en cuanto salió de la habitación de los invitados. Lo oyó llegar por el pasillo. Oyó cómo tanteaba con la mano en busca del interruptor. Cuando se encendió la luz descubrió que estaba con los ojos cerrados. —¿Qué pasa? —dijo Paúl. Llevaba un pijama prestado por su tío. —¿Qué demonios? —Cierra la puerta —susurró ella. —Y un cuerno. —Serás boba. —Eres una jodida boba. —¡Paúl! Lo sujetó como si diera por hecho que iba a escapársele. Cerró la puerta espaldadera y buscó el pestillo. Él la sujetó por la muñeca. —Déjame salir de aquí —susurró. Se le arrimó más temblando despacio y sujetándolo. En los ojos no se le veía ni rastro del iris. —Se lo vas a contar a papá. Mañana se lo dirás papá a Paúl. Entre un susurro y otro, el agua corría sin prisa en torno menor. —Decirle el qué. —¿Qué sabrá ella? —Abrázame, Paúl. —No, qué demonios. No, suéltame. Vámonos de aquí. —Si te lo digo yo, tú puedes evitarlo. ¿Tú puedes impedir que se lo diga a papá? —¿Evitarlo? —¿Cómo voy a evitarlo? —Maldita sea, déjame salir. —Se lo dirá, sí. Pero entonces ya no tendrá importancia. Promételo, Paúl. Dime que sí. —¿Que me case contigo? —Es eso de lo que hablas. Ya te he dicho que no. Suéltame de una vez. Ya basta. —De acuerdo. —De acuerdo. —le dijo en un ansioso susurro. —Ahora sí te creo. Al principio no te creía, pero ahora sí. —Entonces no tienes por qué casarte conmigo, pero aún lo puedes evitar aunque no te cases conmigo. Se aferró a él. Se apretó contra él con todo su cuerpo y el cabello cargado de promesas. —No tienes por qué casarte conmigo. —¿Lo harás? —¿Hacer el qué? —Escucha. —¿Te acuerdas de aquella curva donde hay una pequeña valla blanca, desde donde hay una caída altísima hasta el fondo? —Donde si un coche la atravesara la valla, sí, me acuerdo, ¿qué pasa? —Escucha. —Tú y ella iréis en el coche. —No se enterará de nada. —No tendrá ni tiempo de sospechar. —Y esa valla vieja y baja no aguantará nada y dirán que fue un accidente. —Es vieja. —No hará falta gran cosa. —Puede que solo con el susto. —Y tú eres joven y a lo mejor ni siquiera. —Paul. —Paul. —Con cada una de sus palabras su voz parecía menguar y extinguirse, pues hablaba con una cadencia agónica, cargada de apremio y desesperación, mientras él la miraba a la cara blanca, a los ojos llenos de desesperación, de promesas voluptuosas. —¡Paul! —¿Y tú dónde estarás mientras tanto? Ella no se movió ni un ápice. Su rostro como el de una sonámbula. —Ah, entiendo. Tú volverás en el tren. ¿Es eso? —Paul. —Dijo ella en su prolongado y acónico susurro. —Paul. En el instante de bofetearla, su mano, como si rechazase de propio acuerdo la orden, se abrió y tocó la cara de ella en un movimiento largo y estremecido, casi una caricia. De nuevo sujetándola por la nuca, hizo además de bofetearla. De nuevo su mano, o lo que fuera, se negó. Cuando la apartó de un empellón, ella tropezó de espaldas contra la pared. Dejaron de oírse los pasos de él y el correr del agua comenzó a colmar el silencio de su sonido constante y sin prisa. Al cabo, el reloj dio las dos y ella se movió con cansancio, con pesadez y cerró el grifo. Pero no por eso pareció que cesara el ruido de correr agua. Parecía que aún gotease en el silencio, en el que ella se tendía rígida en la cama, sin dormir, sin pensar siquiera. Seguía goteando el hilillo de agua mientras bajo la helada mueca de su rostro dolorido soportó el ritual del desayuno y de las despedidas. La abuela, entre Paul y ella, en el asiento corrido del coche. Ni siquiera el ruido del motor lo apagaba del todo. Hasta que de pronto comprendió qué era. Son los rótulos, pensó, y los vio disminuir en sentido contrario. Me parece recordar incluso ese. Ahora solo quedan unas dos millas. Esperaré al próximo entonces. Entonces será el momento. Paul, ¿te quieres casar conmigo? No. Tampoco ella le miraba la cara. Iba pendiente de sus manos sobre el volante que movía de continuo ligeramente. Entre ambos, la abuela iba sentada muy tiesa en varada bajo el arcaico sombrerito negro. Mirando muy derecha al frente, con un perfil recortado en pergamino. Te voy a pedir por última vez. Después ya será demasiado tarde. Yo te diré cuándo será ya demasiado tarde, Paul. ¿Paul? No te digo que no. Tú no me amas y yo no te amo. Nunca nos hemos dicho que nos amemos. De acuerdo lo que tú digas, pues, que sea sin amor. ¿Te quieres casar conmigo aunque sea sin amor? Recuerda que dentro de nada ya será demasiado tarde. No. De ninguna manera. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no, Paul? Él no respondió. El coche iba a toda velocidad. Vio entonces el primero de los rótulos en que se fijó. Ya casi debemos de haber llegado, pensó con calma. Es la siguiente curva. ¿Y por qué no, Paul? Dijo en voz alta, hablando por encima de la anciana sorda. ¿Si es por eso que se dice de que tiene sangre de negro? Ni me lo creo ni me importa. Sí, se dijo, esa es la curva. La carretera se centró en la curva a la vez que descendía. Se arrellanó en el asiento y vio que su abuela la miraba de lleno, pero ni siquiera intentó velar su expresión. Sus ojos, tal como tampoco habría querido dar disimulo a su voz. ¿Y si tengo un hijo? ¿Y qué pasa si lo tienes? Eso ya no tiene remedio. Más te valdría haberlo pensado antes. No te olvides de que fuiste tú quien me llamó y yo no te pedí permiso para volver. No, no me pediste permiso. Yo te pedí que vinieras. Yo te hice venir. Y esta es la última vez que te lo pido. ¿Quieres? Rápido, dime que sí. No. Lo que tú dijas, dijo ella. Se arrellanó en el asiento. En ese instante la carretera pareció detenerse, posarse y elevarse antes de iniciar un pronunciado descendo por el borde del precipicio. La valla blanca empezó a titilar a medida que quedaba atrás. Al apartar Eli, la manta protectora del automóvil, vio a su abuela que seguía mirándola. Al abrazarse sobre las rodillas de la anciana, se miraron con ojos descendidos una a la otra. La muchacha desesperada y ojerosa y la anciana a cuyo oído, mucho tiempo atrás había dejado de ser de ninguna utilidad y a cuya vista no escapaba nada. Durante un hondo instante de ultimátum desesperado y de rechazo implacable. —¡Pues muérete! —exclamó en la cara de la anciana. —¡Muérete! Y sujetó el volante a la vez que Paul intentaba echarla para atrás. Pero logró meter el codo entre los radios del volante y cargar con todo su peso, extendida sobre el cuerpo de su abuela, sujetando el volante con fuerza a la vez que Paul le daba un puñetazo en toda la boca. —¡Ay! —exclamó. —¡Me has golpeado! ¡Me has golpeado! Cuando el coche se estrelló contra la valla, se vio libre a la vez que encajó el impacto, de modo que durante un momento aterrizó con ligereza, como un pájaro que se posara en el pecho de Paul la boca abierta, los ojos redondos de asombro de sorpresa. —¡Me has golpeado! —gimió. Inició entonces la caída libre, sola, en un silencio apacible como vacío. La cara de Paul, su abuela, el coche, habían desaparecido, se habían esfumado como por arte de magia. En paralelo a sus ojos, los remates destrozados de la valla blanca, el borde del precipicio en donde el polvo susurraba a la tierra desmoronada y un tenue resabio de todo ello, pendía como un globo del juguete. Se precipitaron en silencio hacia el cielo. Allá arriba en alguna parte pasó un ruido, se apagó el ronquido de un motor, el dilatado susurro de unos neumáticos en la grava y el viento susurro en los árboles de nuevo, agitando la fronda contra el cielo. Contra el tronco de uno de ellos se encontraba el coche en un amasijo inextricable e indistinguible y Elí se encontró sentada en medio de los cristales rotos, mirando sin verlos apenas. —Algo ha pasado —gimió. —Me ha golpeado. —Y ahora están muertos los dos. —Soy yo la que está herida, no vendrá nadie —gimió un poco quejumbrosa. Con un aire de aturdido asombró levantó una mano. Tenía la palma roja y húmeda. Sollozaba en silencio rascándose con estupidez la palma de la mano. —Son cristales y ni siquiera los veo —dijo con un sollozo mirándose la palma de la mano, mientras la sangre cálida le manchaba despacio la falda. El ruido volvió a pasar de largo allá arriba y desapareció. Miró hacia lo alto, siguiéndolo. —Allá va otro —gimió—. Y ni siquiera van a parar a ver si estoy herida. Fin